Me odies, me ames, yo seguiré en mirarte Me odies, me ames, nunca podrás pararme Me odies, me ames, yo seguiré en mirarte Me odies, me ames, nunca podrás pararme Yo tengo vainas en el pecho que quiero sacar Y lo hago con mi género, la música rap Me pregunto en la ciudad dónde está el amor Y si en ella palpita algo de corazón Recuerdo el 95, dije, lo iba a lograr Nadie creyó en mí y ahora solicitan mi rap Era el ñero trabajando en diferentes oficios Ordinarios para el mundo, como mendigo Ahora doy a jóvenes frases inteligentes Que no se queden solo con Además con mi hip hop no soy envidioso Raperos actúan como mi tesoro Van en busca de poder, pero haciendo daño Como colonizadores, buscando el dorado Demonios raperos, yo solo quiero ser yo Vivir de mi talento y jugar mi posición No invierto amor, las reality show Risculizan sin pudor La cultura es hip hop Tampoco en empresarios que me ofrecen el mundo Con tal de verme pop y que les vende el culo Melodies, me amés Yo seguiré en mi arte Melodies, me amés Nunca podrás pararme Melodies, me amés Yo seguiré en mi arte Melodies, me amés Nunca podrás pararme Estoy buscando una manera de amar Camino por la calle y solo veo malda Ey, es la verdad No hay más que hablar La vida se debate entre el bien y el mal Estoy buscando una manera de amar Camino por la calle y solo veo malda Ey, es la verdad No hay más que hablar La vida se debate entre el bien y el mal Voy a buscar el amor, lo quiero encontrar Se dice que no existe, pero en algún lado está Yo sé que en él está la clave de felicidad En este mundo de tinieblas y oscuridad En este mundo que la moda es tos con tos Y el sexo se usa solo por recreación y gozo Busco el amor, así sea en el underground Donde habitan malandros y toques de verdad En este mundo que el amor de familia se perdió Por recibos de servicios y deuda sin compasión Difícil dar amor y creer en alguien Con el alma envenenada desde el bien que se nace En Latinoamérica se crecen peleas De los padres por dinero y noticias de guerras Para mí el amor no ha muerto, aún existe Tengo una relación con el hip hop, que lo certifique Estoy buscando una manera de amar Camino por la calle y solo veo malda Ey, es la verdad No hay más que hablar La vida se debate entre el bien y el mal No sé si existe o si vive libre A veces pasa cerca y se pierde el odio Estoy buscando una manera de amar Camino por la calle y solo veo malda Ey, es la verdad No hay más que hablar La vida se debate entre el bien y el mal No hay más que hablar